La traición les pisa los talones. Usted no es un hombre. Usted es un mito. ¿Cuánto necesito y en cuánto tiempo lo tengo que tener? 20 millones por lo menos. ¿Vos me estás jodiendo? Es la plata del entubado de Sarandí. Olvidate. Va a la campaña. Todo va a la campaña. Cuenten con eso, ya mismo. Si alguno de ustedes me acompaña a la intendencia, puedo intentar que los reciban y que los escuchen como se merecen. Yo te conozco bien, sé cómo te manejas. Más especialmente con la plata que no es tuya. Si entre nosotros tres, con más de 20 años, no podemos tener un poco de confianza que nos queda, ¿no? ¿No? Entre Caníbales. Este jueves a las 11 de la noche. Por Telefe.